El toro, cuando lo conoces, te atrapa. En el campo, en la calle, en la plaza. El toro tiene algo que cuando le comprendes, quieres verle más, sentirle más, disfrutarlo más. Coria es la ciudad del toro. Es más, Coria es el toro. Esta semana sus San Juanes comienzan y desde hace mucho Patricia Alfonso Barrios lleva trabajando para ellos. Ella es la abanderada oficial de San Juan 2023. Cruzar las primeras palabras con Patricia es darte cuenta que el toro la atrapó hace ya mucho tiempo y que es una muy buena aficionada. Yo tengo mucha afición, Juan, y entonces yo lo he dicho siempre. San Juan es el toro y es el protagonista. En Coria hay muchísima afición porque al final nacemos ya con ella. Entonces tú antes de empezar a andar ya te llevan a la plaza, ya lo llevan desde que naces, al final te lo inculcan. No puede ser de otra forma. En Coria, según va llegando junio, se comienza a sentir el toro en cualquier rincón de cualquier calle. Empieza el día 1 de junio. Es verdad que la ciudad se transforma. Además, el murmullo, el color. Si nos ves ya vamos todos prácticamente cogiendo el hábito sanjuanero y es verdad que ya estamos con la cuenta atrás. Y el año pasa rápido. Pasa todo tan rápido que el año de un sanjuanero de Coria no se celebra con la noche vieja. Para todos los coreanos, los sanjuaneros, el año comienza siempre el 22 de junio a las 12 de la noche y no el 1 de enero. Y es cierto, nosotros siempre nos vamos rigiendo en el año en función de San Juan. Y es así. Así que los sanjuanes, a la espera de este viernes, se llevan viviendo ya varias semanas atrás. Es cierto, ya ha empezado porque además ahora te vas encontrando con cualquier persona, en cualquier corro, en cualquier mesa sentada. Y el tema es San Juan y es el toro. Y es cierto que una vez que arranca además la presentación, que la hicimos el pasado día 2, pues ahora ya todas las redes sociales, lo primero que vemos es San Juan, todo relacionado con el toro y con San Juan. Y es cierto que aunque la fiesta oficial en sí arranque el día 23 por la mañana, desde el inicio de la presentación y desde el inicio de mes ha empezado ya. Toro, toro, toro. Es la esencia de esta ciudad, de estas fechas. El toro es algo más que convive en las casas, que se conoce, del que se habla. Con cualquier persona yo creo que hables por la calle, tú le puedes preguntar, bueno, pues por cualquier grupo musical que haya venido. Y a lo mejor no nos acordamos ni qué año, si ha venido, si no ha venido. Pero cualquier toro, por ejemplo, un toro, digamos, que haya marcado, que haya... Todo el mundo se acuerda, entonces al final es lo que decimos. Estando el toro siempre hay fiesta. Ahora sí, que llamamos el toro, evidentemente no hay San Juan y no se podría celebrar el resto de actividades. Patricia es taurina en el sentido de aficionada. Le gusta el toro y encima es cauriense, con lo que estamos ante la mezcla perfecta de tantos y tantos vecinos de Coria. Este San Juan 2023 tiene, según ella, el privilegio de ser la abanderada oficial. Y eso es mucho. Yo fui nombrada el día 11 de julio y desde esa misma semana se empieza a trabajar y a organizar lo que es el San Juan del año siguiente. Entonces prácticamente es acabar un año y en el momento que acabas ya arrancas con el siguiente. Es el sueño de cualquier coreano que además nosotros desde cuna el sentimiento y la afición la tienen. Entonces yo creo que para cualquier coreano es lo más grande. Es un privilegio y un orgullo poder representar al final a todo el pueblo y en las fiestas grandes de la ciudad. ¿Cómo ofrecería que hiciste, voy a ser, vas a ser tú? Bueno, pues al final ahí es un sentimiento en ese momento que hasta que lo vas asimilando, pues está, ¿no? Es un sentimiento además encontrado que dices, no creías que llegara, es una oportunidad que no tiene todo el mundo, es lo que te digo un privilegio. Y luego además, bueno, pues una responsabilidad y de mucho trabajo que dices, tengo que empezar a trabajar ya y de querer hacer, bueno, pues al final los San Juanes yo creo que Corea y las fiestas en sí, San Juan merecen, ¿no? Entonces es muchísimo trabajo. Un año trabajando además en los San Juanes. Un año donde como abanderada ha querido conseguir lo mejor con sus conocimientos y sensaciones, pero queriendo pensar en todos. El trabajo lo haces, pues eso, pues intentando equilibrar un poquito al final tu afición, tu, digamos, pues tu, lo que a ti te gusta, pues compensándolo un poquito con lo que le puede gustar a la gran mayoría o intentándolo hacer, pues mirando siempre por el beneficio de todos, ¿no? Y si el toro es tan importante hay algo esencial, las gentes de Corea, las peñas. Esto es una unión de todo el pueblo, las peñas representan al final el pueblo, que son elegidos prácticamente, la mayoría de las peñas o las más grandes las elige el pueblo porque van a votación y representan, pues a esa afición y a esa parte que tenemos ahí y son muy importantes porque al final es una parte fundamental de la fiesta. El cartel de los toros de este 2023 va a ser un cartel que no pasará desapercibido, solo hay que echar un vistazo a la presencia y los hierros. Es un año complicado porque al final es un año difícil para la cabaña brava, se han reducido muchísimo las cabezas de ganado por el tema del COVID y el conseguir unir ese cartel de esos hierros y esa presencia que tienen los toros en una misma feria, yo creo que este año en las mejores plazas de España no las vemos ni en un concurso de ganadería, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que es un orgullo para todos que tenemos que sentir y al final es para que lo disfrute todo el mundo y creo que el aficionado lo va a disfrutar y lo va a agradecer. La abanderada, el ayuntamiento, aporta seis toros de los 11 y un novillo que correrán las calles de Coria. Seis toros donde se ha apostado y donde se ha querido buscar lo mejor. Algunos viajes a las fincas, aunque la abanderada lo tenía muy claro. Sí, sí, he ido, hombre, hay que ir a elegirlos, ¿no? Sí que es cierto que tampoco te creas que he viajado mucho porque tenía claro más o menos los hierros que quería que formaran el cartel. Ha habido suerte porque has llegado a esa ganadería y había el toro que realmente merecía venir a Coria. Pero tampoco he visitado muchas más porque, bueno, yo tengo también muchísimo respeto al ganadero y es lo que yo digo, que siempre que va, pues ya molestamos al animal. El animal hay que dejarlo tranquilo que esté en las excursiones. Nos habla la abanderada y nos habla una aficionada que conoce de qué va esto del toro y el campo bravo. Así que manos a la obra, queremos que nos presente los seis toros y comenzamos con la gran novedad, Baltasar Iván. La primera es que vine a Extremadura, además, ni en plaza ni en calle. No era fácil y ese toro se cerró el 17 de agosto. Las dos veces primeras que he entrado a la finca, yo soy de lágrimas fácil y es verdad que me emociono, ¿no? Las dos veces, sobre todo la primera, el sentimiento salió, ¿no? Porque al final sabemos que es una ganadería un poquito difícil porque es muy cerrada, no suelen abrir para calle, entonces es muy complicado. Y nosotros cuando hemos llegado y hemos ido pasando de cercao y hemos visto ese toro allí, al final que te llama la atención y todos los ojos se te van a ir. Y el mayoral se iba acercando, se iba acercando y ese es el que nos iba a enseñar, bueno, no dabas crédito, ¿no? Al final yo creo que es un privilegio el que pueda venir ese toro, además de ese hierro, a las calles de Coria. Y entonces yo me he sentido muy privilegiada. Y luego agradecer el trato al final, tanto del mayoral de Domingo como de Luis Miguel en cabo, el representante, porque nos han abierto las puertas de casa y han puesto todos los medios y todas las facilidades para que al final ese toro venga a Coria. Le sobresalía un poquito de la corrida. Él tenía apartado allí la corrida de Viz, de Francia, que le dio el otro día y además salió buenísima. Y claro, sobresalía un poquito por encima, ¿no? Entonces, solo tienes que ver el vídeo que yo creo que lo he visto diez veces, el toro entrando la cuarta vez a Varas y además desde la otra punta de la plaza que... Nos vamos a otro toro, no podía faltar esta ganadería. El segundo toro que hemos visto ha sido el de Torre Estrella. Ha habido la suerte que además es el típico toro de Torre Estrella, porque además es su pelo burraco, como siempre, con mucha cara y muy sanjuanero, Juan. Eso tía sí tradicional, ¿no? Sí, es un toro muy sanjuanero. Además es un toro que en el campo tú le ves muchísima movilidad, porque son toros bajitos. Sí, es que es verdad que tienen mucha cara, que al final es lo que le gusta al aficionado y buscamos en Coria. Pero es un toro que es bajito y le ves mucha movilidad en la calle, entonces yo creo que puede dar bastante juego. Y es el toro que gusta aquí en las calles, porque al final es lo que decimos. No se nos puede olvidar nunca que en San Juan y en Coria el toro se corre. Y hay veces que se nos olvida, ¿no? Es verdad que ya viene mucho aficionado de la zona de Valencia, estamos metiendo muchísimo aficionado de recorte, pero que no se nos puede olvidar que el toro en Coria se corre. Ha dicho Patricia un toro sanjuanero. ¿Qué es un toro sanjuanero? Que se mueva, que al final tenga recorrido, porque hay muchísima gente, y sobre todo gente mayor, que se tira a lo mejor cuatro horas sentada, por ejemplo, de aquí al lado de la plaza de la catedral, como hemos visto, esperando simplemente a verlo pasar. Entonces lo que te gusta es eso, un toro que al final recorra un poquito todas las calles y que tenga movilidad para que todo el mundo disfrute de él. Y nos vamos a otro de los toros que es de los esperados este año. Es algo histórico, ¿no? Yo creo. Es un vitorino, una albaserrada más cuatreño, un toro fuerte. Lo tenía en el lote de la corrida de Madrid, lo que pasa que evidentemente por el tipo de encornadura sabía que iba a quedar fuera, ¿no? Descuadraba un poquito de la corrida, entonces pues al sacarlo de ahí, ese toro fuerte iba a salir para calle. Él tenía opción de mantenerlo y esperar este año o al que viene. Sabía que la afición que tenemos, el escaparate que tiene Corea, tampoco lo va a tener en calle en otro sitio. Y aquí sabe que se cuida el toro, que se mima, la publicidad y la promoción que se le da y la apuesta que se hace por el toro. Entonces, si había un sitio para ir a calle mejor que Corea, no iba a tener ninguno, ¿no? Espectacular toro el de Victorino del Hierro de la A. Pero no nos salimos del gris. Partido de resina. Partido de resina, además, un toro fuerte que fue sobrero de la corrida de Madrid del año pasado. Un toro que yo, de salida a la salida, por lo menos, yo creo que la va a tener muy buena. La impresión que te da en el campo, luego, un toro, además, que está muy, muy fuerte, muy musculado y impone. Es acercarte y de momento se planta, mira y... Sí, impone. Entonces, por eso te digo que la salida, yo creo que por lo menos no sabemos. Luego, al final, los toros, cualquiera de ellos, ¿no? Aunque veamos ahí, digamos, el de Torre Estrella, mucha movilidad, no dejan de ser melones cerrados. Entonces, el toro en el campo lo ves de una manera, una actitud, luego llega a la plaza y tampoco sabes cómo te va a responder, ¿no? Pero la sensación que te da, al final, pues es un toro que también puede funcionar, por lo menos, de salida. Un toro, quizás, el más fuerte, ¿eh? De los que he elegido yo, por lo menos, el más fuerte del cártel. Y nos vamos por el quinto. No hay quinto malo, dicen. Y en este caso, era retomar una historia. Osborne vino por primera vez en el año 2019, trajo a uno, José Manuel, y es cierto que al final el toro, bueno, con unas circunstancias otras, pues hubo que matarlo antes de tiempo. No pudimos disfrutar de él, el toro era bramísimo y yo me quedé ahí con ese gusanillo de que no se pudo disfrutar y no pudo dar todo lo que llevaba el toro dentro. Y a ver qué tal nos funciona. De presencia, la verdad, que es un toro que también tiene mucha caja, de agujas está recto, perfecto, y bueno, a ver qué tal funciona. Y para acabar, otro clásico. Pues cierra cuadril. Puede ser que uno de los toros y de los hierros, yo creo, que más gente mueva o más kilómetros haga la gente para ver. Te lo digo particularmente, la zona de Valencia, la Valdusó, que suele llevarlo siempre, son muy típicos, y hay una peña que siempre apuesta por cuadril, yo coincidido con ellos allí varias veces en la finca, y es lo que dicen, oye, que tal día va cuadril, ese día es el que te desplazas y vas a verlo. Entonces, por eso es una de las cosas también que yo he querido apostar por el tema de cerrar ese cartel tan torista y con esos hierros, porque igual que yo tengo afición y me desplazo, yo sé que el aficionado al final se desplaza a ver esos tipos de hierros. Es un toro que al final, cuando lo elegimos, era como el más atrasado de la camada, no sé, pero tenía cierta movilidad y nos dio a elegir otro y dice, ese está más atrasado, mirad, a ver, aquel. Por lo que sea, se veía otro tipo de movilidad y elegimos ese. Nos lo ha echado en cara Luis muchas veces y cada vez que hablo con él, dice, vaya toro, me habéis quitado, porque me hubiese valido para cualquier corrida. Y es verdad que luego, al final, ha cuajado y es uno de los toros más fuertes que ha tenido. Los seis toros de la abanderada, los seis toros elegidos y esperados. La suerte está echada, la responsabilidad mezclada con ilusión. ¿Cómo eran esos viajes de vuelta? ¿Una hora ya elegido? Pues muy satisfactorio, porque al final, cuando te vienes con los deberes hechos, como decimos, vas siempre a primera hora con la incertidumbre, tardabas diez minutos, porque veías que al final se alinean los astros y tienes esa suerte de que salga. Entonces, pues la satisfacción de venirte con los deberes hechos. Trabajo hecho durante tanto tiempo para que a partir de este viernes se viva y se disfruten los sanjuanes. En ese cóctel, la responsabilidad, compromiso, trabajo, ilusión, afición, miedos, alegrías, el respiro y el descanso llegará al 29. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en cuanto se terminan los juegos artificiales, respirar, yo creo que sobre todo, mira, pues es lo que decíamos antes, ¿no? Si viendo que la semana haya transcurrido, pues bien, que no haya habido percances, que todo el mundo haya disfrutado, tú has dicho, bueno, yo mi trabajo ahí está, hemos disfrutado todos, ha disfrutado todo el mundo, y ya a descansar, que es verdad que por mucho que queramos la fiesta, luego al final no la disfrutas, porque es una responsabilidad que tienes ahí continua, que, bueno, pues tienes que estar un poquito pendiente y estar siempre también ahí alerta, pues para que todo funcione, para que todo esté bien. Pues nos toca a nosotros, a los caurienses, a los aficionados, a los vecinos y a los foráneos. Ahora, tras todo este trabajo, nos toca a nosotros vivirlo, disfrutarlo, divertirnos y apasionarnos, siempre mirando al toro de cara, tendiendo la mano y dejando un hueco en la talanquera a quien lo necesite. ¡Mucha suerte!